Muy buenas chavales, soy Deptus, bienvenidos a Black Decept Online y estamos aquí para hacer otro video de otro gameplay de hecho Pero voy a ser el Striker, así que vamos al lío porque hoy toca un tema bastante interesante que es un 2x1 Para que me entendáis un poco, es un gameplay con una especie de mezcla con un vlog, vale? O sea voy a hacer una especie de vlog hablando de cositas, porque la verdad es que quiero decir esto Quiero tener un poco más de feedback con la comunidad, hablaros un poquito a los que me seguís Y la verdad es que no sé en qué formato meterlo, así que digo, bueno, ya que tampoco eso me ocurre ningún tema Para hacer un video de Striker, pues cojo y hago el video de Striker y, o sea, gameplay Y también hablo de cositas interesantes del canal y de nuestra comunidad y todo eso, vale? Entendéis? O sea, es que es una especie de vlog y gameplay a la vez, por eso el 2x1 Así que nada, sin más dilación nos vamos a lo que van a ser los curutos de las narices, que los odio Pero bueno, hay que hacerlos, hay que matarlos, así que vamos a por ello De hecho, espérate, porque también soy nivel 35, a lo mejor con este nivel podría irme efectivamente a las ruinas Y saltarme los curutos esos, los picharracos esos con análisis enorme que son más asquerosos Y nada, vamos al lío, vamos a ver, ¿qué tenemos hoy para tratar por aquí? Bueno, en fin, lo típico de siempre es que, por supuesto, el canal sigue creciendo, vale? El canal, lo bueno es que sigue creciendo bastante Y tengo buenas novedades para vosotros, porque además de traer, como siempre, Black Desert De hecho, aquí lo tenéis, esto es un vivo ejemplo También tengo por ahí preparado más Albion Online Que por lo visto ha sido muy bien recibido O sea, ha tenido una aceptación brutal el Albion Online Muchísimas visitas, muchos likes, ningún dislike O sea, que me hace temer un poco Porque tengo por ahí un hater que no sé por qué coño no ha dado dislike esta vez Y nada, y la verdad es que me ha gustado bastante Y dice, bueno, en la votación de la encuesta del vídeo También dice mucha gente que quiere más Albion Online Entonces, ver un poquito qué tipo de contenido de Albion voy a subir Porque también es un poco un juego especial, ¿sabes? No sé muy bien cómo gestionarlo en el canal Yo hice el vídeo tan solo un poquito para ver lo que voy a hacer, cómo funcionaba y tal Pero bueno, supongo que podría traer más moras y cosas así Por poner, ¿sabes? Pero bueno, en fin, ¿dónde estamos? Vamos a poner ya esto Vale, estamos cerca Vamos por aquí Uy, al río Cuidado con el río Vale Y nada, y seguimos un poquito con el comentario Bueno, sí, además, aparte de Albion Online, ¿vale? Tenía que decir que... Que nada, que también es un juego que requiere mucho tiempo En plan Black Desert Entonces, no sé realmente Si ni siquiera inmiscuirme en él O entrar una guild O qué, ¿sabes? Voy a dejar el caballito por aquí Y nos vamos a pegar dos tías Vamos a ver Entonces, bueno, lo de Albion Online se verá Si queréis alguna... Si tenéis alguna, no sé, idea O lo que sea Os gustaría ver algo en especial de ese juego Coño, siempre podéis decirlo en los comentarios, ¿sabes? Yo lo tengo bastante en cuenta Entonces, esa es mi recomendación, la verdad Hola Bueno, estos caen relativamente bien, ¿sabes? Diría yo que sí Que bastante bien Pero bueno, entonces, seguimos Tengo otras novedades también como Fortnite Como habéis visto En el vídeo de... ¿Dónde estaba Leptus? Vale, lo que hice ese diciendo que por qué no había subido vídeos durante dos semanas O algo así Después dije que... ¿Esto ya se ha reiniciado ahora? ¿En serio? Madre mía Dije eso, precisamente Que tenía como... Tenía en mente subir otros contenidos nuevos No reemplazando O sea, no reemplazar el actual Sino subir más Que básicamente consistía en eso En Fortnite, ¿vale? Y la verdad es que lo subí Subí dos vídeos de Fortnite Y tengo que decir que me he dado cuenta de unos cuantos errores que he cometido Y es que... El vídeo me parece que funciona Es decir, es un contenido que por lo menos es atractivo a primera vista Pero sí que es cierto que es un poco jodido Es decir, es un juego nuevo Y tiene una parte del juego donde se demora mucho la acción, ¿vale? O sea, lo que viene a ser cuando inicias la partida Y construyes y farmeas y todo eso Eso no es divertido Eso para llevarlo a YouTube no es divertido Entonces, ¿lo podría enseñar en el vídeo? Sí, lo podría enseñar Pero debería editar el vídeo Debería coger y editar el vídeo Y poner las partes... Bueno, pues eso Un vídeo editado donde se vea todo lo interesante, ¿no? No hay media hora farmeando y tal Y después unos cuantos tiros, ¿no? Creo que debería coger, o sea Mejorar el formato y traerlo de nuevo al canal Lo de Fortnite, ¿vale? Porque la verdad es que me gusta bastante ese juego Me lo paso teta con mis colegas Y joder, es que merece la pena darle un try ¿Sabes? Eso es importantísimo Así que nada, eso para empezar Oh yeah Y pam, ahí está Y ahora vamos a hacer un cambio de cabeza Tu culo Ahora ahí No me he cargado mucho, pero bueno Oh yeah, con destrucción Lo que pasa es que este tío es un critical O sea, esto es un boss, ¿no? Un miniboss o algo así Creo yo Y bueno, ahí está Entonces lo del formato O sea, lo del formato Lo del Fortnite Que es que se parece un tanto Lo del Fortnite lo que intento decir es que voy a reerlo Pero con un formato distinto, ¿de acuerdo? El formato va a cambiar, básicamente Eso es bastante importante Que lo sepáis porque También creo que le deis un try Que cojáis y probéis los próximos vídeos de Fortnite A ver cómo están En tu culo Tío, tengo Ya sé lo que me pasa, tío Estoy tonto Estoy tonto porque Enroca muy poco, tío, el juego Y ¿sabes lo que pasa? Que no tengo subida Lo que vienen a ser las habilidades Entonces voy a tener que subirlas ahora La verdad A ver Vamos a subir un poco esto Y que haga un poco más de daño Vale, esto está fuera Nos vamos a ir a lo que viene a ser esto de De En la carretera Cuando no hay bichos Para coger y subirlo, ¿vale? Si no Va a ser risa esto Coger muy poquito Vale Pues esto ya está Vamos al lío Vamos a seguir un poquito matando esto Porque necesitamos subir de nivel Y por cierto Antes de nada Voy a poner Y voy a ponerme aquí Ooooo Canta esta pita Es que yo no le doy ¿Por qué no le doy? Hola ahí Bueno, voy a ponerme lo que viene a ser El buffito de experiencia Que siempre es importante Aquí está Claim Y ahí está Perfecto Entonces lo que os contaba Pues eso Entonces Fortnite Voy a dar un nuevo formato Y tenemos que probarlo Vale, a ver que tal funciona Y si me queréis dar feedback En plan No sé qué O contarme cosas en los comentarios Pues libre sois ¿Sabes? Yo escucho todo, la verdad Así que nada Bueno, más que escuchar Lo leo Vale Tampoco es que sea aquí un brujo Pero bueno Eh... Más cosas Vale Voy a hacer una cosa con Black Desert Y esto es interesantísimo Porque la verdad es que creo que mucha gente lo ha pedido Y en general les gusta bastante Y estamos hablando de una guía ¿Vale? De la reducción al español de Black Desert ¿De acuerdo? Entonces esto Esto pinta bien Porque encima me he puesto un contacto con los creadores De la reducción ¿Vale? Con los que están traduciendo el juego Y mando información Y además pues bueno Queda con ellos Tal y cual Y vamos a hacer una especie de simbiosis Una especie de colaboración Donde yo hago el vídeo Y después se lo paso a ellos y tal Y ellos lo publican No sé qué Bueno, en fin Muchas cosas ¿Vale? Lo que pasa es que es una especie de colaboración Que yo creo que va a venir bastante bien Sobre todo para que me conozca gente Del mundo de pues esto Que intenta iniciarse un poquito En Black Desert ¿Entendéis? Y barraer tráfico al canal Cosa que yo creo que pinta bien Y además pues bueno Además de que me beneficia a mí Y los beneficio a ellos Intentando hacer una guía Que más que ser una guía del carácter este Como el que estoy haciendo ahora Que es más distendido Más ameno Más coloquial ¿Vale? Como para entrenamiento En vez de ser entrenamiento La guía Va a ser básicamente una guía más profesional Y con profesional no me refiero a que Sea así súper tediosa y tal No, me refiero básicamente A que no va a haber tonterías Y básicamente pues Eso Que va a ser concisa Y va a ser Va a cumplir lo que es ¿No? Que es una guía Va a cumplir con la misión de ser una guía Punto final ¿Entendéis? Nada más Oh yeah Vamos a ver Vale, chupadla Entonces Por esa parte va a venir genial Porque la guía creo que lo voy a hacer Muy bien O sea, voy a intentar poner mucho esfuerzo Y mucho Mucho empeño en ello Si es preciso voy a tener que regrabarla La regrabaré La reeditaré Haré lo que haga falta Para que sea buena Y intentaré traer al canal Cuanto antes mejor Digamos a ver que estamos Estamos a jueves Pues intentaría traerlo Pues yo creo que Este fin de semana O ya la semana que viene Entrando la semana que viene ¿Sabes? Entonces pues eso Veré que tal Y entonces eso Pues una parte importante Del vlog que tenía que decir Entonces A ver Aparte de eso Mira Me he ido hacia el punto Que no quiero Ay, joder Ese piñón ha metido mucho Pero bueno Seguimos un poquito Matando por aquí ¿Qué tenemos por aquí? Vale Y por supuesto Tengo que anunciar más cositas Porque No me lo he olvidado De gente que le gusta el WoW Vale Que le gusta Black Desert Pero también le gusta el WoW Así que es cierto Que no le he dado mucha caña al WoW Últimamente Porque con estos juegos nuevos Pues está un poco más acercado El WoW No es tanto el grabarlo Sino El hecho de que no he jugado Dentro del juego Vale O sea No me he metido yo Y al final eso ha hecho Como Que no Ni siquiera me había acordado Directamente del WoW Básicamente También tenía poco público En el canal Pero no creo que lo deje Porque la verdad es que Me gusta bastante Y las VG son amenas Son fáciles de grabar Son divertidas No sé Encima hay gente que le gusta Y me lo dicen Me lo dicen mucho en comentarios Así que Siendo tan solo fiel a esos Aunque tan pocos Los suscriptores Siendo fieles a ellos Voy a seguir trayendo contenido Y de hecho Justo ahora Después de este gameplay Que voy a intentar hacer una habilidad Por cierto Oh yeah Me encanta eso tío Justamente después de este gameplay Voy a grabar una VG de WoW Y no sé si me dará tiempo Subirla hoy o mañana Pero la subiré en los próximos días Y nada Básicamente eso Que quiero que se vayáis Con que nos veáis Durante una semana WoW en el canal Que voy a seguir trayéndolo Y la verdad es que ahora Precisamente voy a intentar Meterle más caña ¿Sabes? ¡Ole! Nivel 36 Toma ya Puta madre Esta habilidad mola mucho tío Nada, chuparla Pues nada chicos Hemos subido un nivel Ha sido un vídeo cortito Creo yo Lo voy a dejar por aquí Digo yo, no sé Supongo que estará bastante bien ¿No? Al fin de acabo es un vlog Tampoco intento hacer nada más Y diría que ya está Así que vámonos al caballo Que en el segundo lo he dejado Y nada Recordaos una cosa Quiero recordaos una cosa Súper importante Pero vete Vete andando cabrón Vete andando Ahí claro Vete andando Quiero recordaos una cosa Súper importante ¿De acuerdo? Y es que Para los que me seguís Si os gusta mi contenido Y tal Quiero que sepáis que Si queréis estar un poco más al tanto O tener más contacto conmigo Incluso hacerme sugerencias O lo que sea No sé Cualquier cosa ¿Vale? Simplemente aunque sea Un poco Simplemente curiosidad Por lo que sea Da igual Tenéis en la descripción Siempre bastante información Y Mis redes sociales ¿Vale? Mis redes sociales Son importantes Porque utilizo básicamente Instagram y Twitter Sobre todo Twitter Y No sé La verdad es que os recomiendo Que me tengáis por ahí Si queréis estar un poco al tanto De lo que voy a hacer y tal Porque por ahí publico cosas Aunque no me sigue Ni el tato de momento Pero en algún momento Me seguirá alguien supongo yo Así que nada Que tengáis eso en cuenta Y poquito más Nada más que decir Un placer chicos Chao Nos vemos